meñiquín éranse un leñador y una leñadora que tenían siete hijos todos varones diez años contaba el mayor y el menor siete sorprenderá que en tan corto intervalo tantos hijos hubiera tenido el leñador pero con decir que casi todos eran gemelos nada hay que extrañar muy pobre era el matrimonio y sus siete hijos aumentaban su pobreza pues ninguno de ellos se hallaba en edad de ganarse la subsistencia el ser el más pequeño de complexión muy delicada sin que jamás pronunciase una palabra daba pábulo a su tristeza pues creían que era tontería lo que significaba bondad era muy pequeñito y cuando nació era tan diminuto como el dedo meñique lo que hizo que meñiquín se le llamara el pobre niño llevaba la carga en la casa paterna y de todo se le daba la culpa lo que no era obstáculo para que entre sus hermanos fuese el más listo y si hablaba poco en cambio oía y escuchaba mucho en esto vino un año muy duro y tan grande fue el hambre que el pobre matrimonio resolvió deshacerse de sus hijos una noche que los niños estaban acostados y sentado el leñador cerca de su mujer al amor de la lumbre le dijo con el corazón oprimido por el dolor ya lo ves no nos es posible mantener a nuestros hijos y como no puedo resolverme a verles morir de hambre aquí estoy resuelto a llevarles mañana al bosque para que se extravíen proyecto que podremos realizar fácilmente pues mientras estarán ocupados en hacinar leña lograremos escapar sin que de momento noten nuestra ausencia dios mío exclamó la leñadora serías capaz de hacer tal cosa con tus hijos en vano su esposo le hizo presente su extremada miseria pues de pronto no hubo medio de convencerla porque si bien era pobre era madre mas habiendo reflexionado cuán horrible sería su dolor si les viese morir de hambre consintió en lo que su marido le proponía y llorando fue a acostarse meñiquín se enteró de cuanto sus padres dijeron pues en cuanto desde la cama les oyó hablar de cosas importantes levantóse y se deslizó debajo del taburete donde estaban sentados para escucharles sin ser visto volvió a meterse en la cama pero no pudo dormir en toda la noche pensando en lo que debía hacer levantóse muy de mañana fue a orillas de un arroyo llenóse los bolsillos de piedrecitas blancas y luego volvió a su casa poco después salieron todos pero meñiquín nada dijo a sus hermanos de lo que sabía fueron a un bosque tan espeso que nada se veía a diez pasos de distancia el leñador se puso a cortar madera y sus hijos a recoger ramaje seco para hacer manojos cuando sus padres les vieron ocupados trabajando se alejaron de ellos insensiblemente y luego echaron a correr escapando por un sendero medio oculto al notar los niños que estaban solos comenzaron a gritar y a sollozar con todas sus fuerzas meñiquín les dejaba gritar porque sabía cómo regresarían a su casa pues al ir al bosque había dejado caer durante todo el camino las piedrecitas blancas que tenía en el bolsillo nada temáis hermanos míos les dijo nuestros padres nos han dejado aquí pero yo os llevaré a casa si queréis seguirme echaron a andar tras él y les llevó delante de su casa siguiendo el mismo camino que habían recorrido para ir al bosque al principio no se atrevieron a entrar pero todos pegaron sus cabecitas a la puerta para oír lo que decían sus padres al llegar el leñador y la leñadora a su casa el señor de la aldea les envió 10 escudos que les debía de mucho tiempo y con los cuales ya no contaban la cantidad devolvió les la vida pues los infelices se morían de hambre el leñador despachó inmediatamente a su mujer a la carnicería y como hacía días no habían comido compró tres veces más carne de la necesaria para la cena de dos personas en cuanto estuvieron a hitos la leñadora dijo dios mío dónde estarán nuestros hijos con qué apetito comerían lo que ha sobrado tú eres quien ha querido perderlos guillermo a pesar de decirte que nos arrepentiríamos virgen santa tal vez los lobos los hayan comido cuán cruel has sido al querer deshacerte de tus hijos el leñador acabó por enfadarse pues su mujer repitió más de veinte veces que ya había pronosticado que se arrepentirían de lo hecho y la amenazó con pegarle si no callaba era tan grande el sentimiento del leñador como el de su esposa pero su pena aumentaba con las recriminaciones además gustaba como tantos otros de las mujeres que dan un buen consejo a tiempo pero no de aquellas que pretenden haberlo dado cuando la cosa ya no tiene remedio la leñadora estaba anegada en llanto y repetía dios mío dónde están mis pobres hijos una vez pronunció con tanta fuerza estas palabras que las oyeron los niños que estaban arrimaditos a la puerta y comenzaron a gritar todos a un tiempo estamos aquí estamos aquí estamos aquí la madre corrió a abrir y les dijo al abrazarles hijos míos con cuánta alegría vuelvo a veros estáis muy cansados y tenéis hambre cómo estás puesto de barro periquito voy a quitártelo periquito era el mayor y el más querido porque como ella tenía el color algo rojizo pusiéronse a la mesa y con tanto apetito comieron que gozosos les estuvieron mirando sus padres mientras los niños hablando casi siempre todos a la vez les referían el miedo atroz que habían pasado en el bosque los pobres leñadores estaban locos de alegría al verles a su lado alegría que duró tanto como los diez escudos pero cuando acabó el dinero acabó el gozo volvió a apoderarse de ellos la tristeza de antes y resolvieron deshacerse de sus hijos si bien con el propósito de llevarles más lejos que la vez primera para acertar el golpe no lograron hablar de su plan con tanto sigilo que no les oyera meñiquín y en resolvió tomar sus medidas como antes las había tomado pero a pesar de haber madrugado mucho para ir a recoger piedrecitas blancas no pudo realizar su idea porque la puerta estaba cerrada con doble vuelta de llave preocupado estaba sin saber qué hacerse pero habiéndoles dado su padre un pedazo de pan a cada uno para desayunarse se dijo que podía reemplazar las piedrecitas tirando migas por donde pasasen y pensando esto guardóse el pan en el bolsillo sus padres les llevaron al punto más espeso y oscuro del bosque y al tenerles allí los leñadores se escaparon por un caminito muy oculto no fué grande la pena de meñiquín porque creía poder encontrar con facilidad el camino siguiendo las migas que había sembrado por donde había pasado pero desagradable fue su sorpresa cuando no pudo dar ni siquiera con restos del pan pues los pájaros se lo habían comido este a los niños llenos de aflicción pues cuanto más andaban más se extraviaban por el interior del bosque llegó la noche y sopló un ventarrón que les llenó de miedo porque creían que sus rugidos eran los de los lobos que se encaminaban hacia donde estaban para devorarles tanto era su espanto que ni se atrevían a hablar ni a volver la cabeza para colmo de males cayó un chaparrón que les caló hasta los huesos a cada paso resbalaban y se metían en el fango de donde se levantaban muy sucios y sin saber qué hacerse de sus manos meñiquín encaramose a lo alto de un árbol deseoso de examinar los alrededores y habiendo mirado a todas partes vio muy lejos más allá del bosque una lucecita semejante a la de una vela bajó del árbol y al llegar al suelo nada vio lo que le llenó de pena siguieron andando a pesar de todo procurando meñiquín orientarse y guiar a sus hermanos hacia el punto donde había visto la luz y al cabo de algún tiempo salieron del bosque y volvió a verla llegaron por último a la casa donde brillaba la lucecita no sin haber pasado mucho miedo pues la perdían de vista cada vez que se metían en algún fondo llamaron y una buena mujer les abrió la puerta preguntándoles qué querían meñiquín contestóle que eran unos pobrecitos niños que se habían extraviado en el bosque y le rogaban les acogiese por caridad al verles tan lindos la mujer se puso a llorar y les dijo ah pobres niños dónde habéis venido sabéis que esta es la casa de un ogro que se come a los niños al oír estas palabras meñiquín que lo mismo que sus hermanos se puso a temblar como hoja de árbol exclamó dios mío qué vamos a hacer si no queréis darnos acogida en vuestra casa es seguro que los lobos del bosque nos comerán y como no escaparíamos de sus dientes preferimos que nos coma el ogro quien tal vez se compadezca de nosotros si vos se lo rogáis la mujer del ogro creyó que podría ocultarles a su esposo hasta la mañana siguiente y les permitió entrar llevándoles para que se calentaran a una buena lumbre en la que se estaba asando un carnero para la cena del ogro cuando principiaban a calentarse resonaron tres o cuatro golpes dados con fuerza en la puerta era el ogro que volvía inmediatamente su mujer hizo ocultar a los niños debajo de la cama y fue a abrir la puerta lo primero que preguntó el ogro fue si la cena estaba dispuesta y si había vino y luego se sentó a la mesa el carnero estaba a medio azar pero esta circunstancia lo hizo más apetitoso para el ogro olía a derecha e izquierda y decía que por allí había carne fresca hueles esa ternera que he preparado le dijo su mujer repitió el ogro mirando de través a su esposa y hay en casa algo que no veo al decir estas palabras se levantó de la mesa y fuese hacia la cama exclamó querías engañarme mujer maldita no sé por qué no te como a ti también pero te salva el estar tan dura tengo en estos niños carne fresca para obsequiar a tres ogros amigos míos que deben venir a verme uno de esos días les sacó de debajo de la cama uno tras otro y las pobres criaturas se arrodillaron pidiéndole perdón pero tenían que haberse las con el más cruel de los ogros quien lejos de sentir piedad por ellos ya les estaba devorando con los ojos y decía a su mujer que constituirían un plato exquisito cuando les hubiese aderezado con una buena salsa fuese en busca de un gran cuchillo y se acercó otra vez a los niños afilándolo en una larga piedra que sostenía con la mano izquierda tenía ya asido a un niño cuando su mujer le dijo qué quieres hacer a esta hora no quedará tiempo mañana cállate gritó el ogro si espero a mañana peor para ellos pues pasarán una noche de miedo se te echaría a perder tanta carne replicó la mujer pues tienes una ternera dos carneros y la mitad de un cerdo es verdad dijo el ogro dale cena abundante para que no enflaquezcan y llévales a la cama llena de alegría dióles de cenar la buena mujer pero el espanto no permitió a los niños probar bocado el ogro se puso de nuevo a beber y muy satisfecho porque tenía carne fresca con que obsequiar a sus amigos apuró una docena de vasos más que de costumbre exceso que le puso algo alegre obligándole a acostarse el ogro tenía siete hijas de corta edad las ogras tenían el color muy sano porque sólo comían carne fresca como su padre pero sus ojos eran grises y redondos la nariz encorvada la boca grande y los dientes muy agudos y separados aún no eran muy malas pero prometían serlo porque ya mordían a los niños para chupar su sangre las habían acostado temprano y las siete dormían en una cama muy ancha teniendo cada niña una corona de oro en la cabeza había en el mismo cuarto otra cama tan grande como la primera y en ella acostó la mujer del ogro a los niños hecho lo cual fuese a dormir meñiquín había observado que las hijas del ogro llevaban coronas de oro y temiendo que el padre no se arrepintiese de no haberles degollado cuando se proponía hacerlo se levantó a eso de medianoche y tomando los gorros de dormir de sus hermanos y el suyo acercose de puntillas a la otra cama les puso con sumo cuidado los gorros a las siete hijas del ogro después de haberles quitado las coronas de oro que colocó en la cabeza de sus hermanos y en la suya para que el ogro les tomara por sus hijas y a estas por los niños a quienes quería degollar el resultado fue tal como había pensado pues el ogro despertó a eso de medianoche pesóle haber aplazado para el día siguiente lo que pudo hacer la víspera saltó bruscamente de la cama y empuñando la cuchilla se dijo vamos a ver cómo están aquellos chiquillos y demos buena cuenta de ellos subió a tientas al dormitorio de sus hijas y se acercó a la cama donde estaban los niños que dormían todos excepción hecha de meñiquín y por cierto que grande fue su miedo cuando el ogro le tocó la cabeza después de haber hecho lo mismo con sus hermanos el ogro al tocar las coronas de oro se dijo iba a hacer un disparate me convenzo de que ayer bebí demasiado fuese en seguida a la otra cama y habiendo tocado los gorros de dormir de los niños murmuró ah 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 aquí están los chiquillos vamos a la obra al decir estas palabras degolló sin vacilar a sus siete hijas y muy satisfecho volvió luego a acostarse en cuanto meñiquín oyó los ronquidos del ogro despertó a sus hermanos y les dijo que se vistieran sin perder momento y le siguieran bajaron sin meter ruido al jardín y saltaron la tapia corriendo toda la noche siempre temblando y sin saber adónde iban habiendo despertado el ogro dijo a su mujer ve a arreglar a los chiquillos de ayer noche mucho sorprendió a la ogra la bondad de su marido no sospechando de qué manera quería que arreglase a los niños creyó de buena fe que se trataba de vestirles y fuese al cuarto de la donde vio a sus siete hijas degolladas y nadando en un mar de sangre ante tal espectáculo cayó sin sentido y en vista de su tardanza subió el ogro para enterarse de lo que ocurría su asombro no fue menor que el de la esposa al encontrarse delante de espectáculo tan horroroso he hecho qué he hecho rugía me la pagarán me la pagarán aquellos malditos roció con agua la cara de su mujer que recobró el sentido y le dijo dame mis botas de siete leguas para que pueda atraparles salió de la casa y después de haber corrido mucho y en todas direcciones en busca de los niños por último tomó por un camino que era el que seguían los hijos del leñador que sólo distaban unos cien pasos de la casa de sus padres vieron al ogro que pasaba de una montaña á otra montaña y atravesaba los ríos con tanta facilidad como si hubieran sido arroyos meñiquín notó que cerca había una roca cóncava ocultó en ella a sus hermanos y luego metióse él también dentro pero siempre fija la mirada en el ogro para observar todos sus movimientos el ogro estaba muy cansado a causa del mucho camino que había andado inútilmente pues hay que saber que las botas de siete leguas fatigan de una manera extraordinaria a los que las llevan y quiso reposar sentándose por casualidad en la misma roca donde estaban escondidos los siete niños su fatiga era extrema y durmiose al poco rato roncando con tanto estrépito que el miedo de las pobres criaturas fue tan grande como cuando empuñaba la espantosa cuchilla para matarles meñiquín no tuvo tanto miedo y dijo a sus hermanos que huyesen con presteza refugiándose en su casa mientras el ogro dormía a pierna suelta siguieron su consejo y muy pronto estuvieron al lado de sus padres meñiquín se acercó al ogro quitóle con suavidad las botas y se las puso las botas eran muy grandes y anchas pero como estaban encantadas tenían el don de ensancharse o estrecharse según era quien las llevaba de manera que quedaron tan ajustadas a sus piernas y a sus pies como si para él se hubiesen hecho cuando tuvo las botas puestas fuese a la corte donde sabía que era grande la inquietud porque no se tenían noticias de un ejército que estaba a doscientas leguas ni de la batalla que se había dado fuese en busca del rey y le dijo que si quería le traería nuevas del ejército antes de terminar el día el rey le prometió una fuerte cantidad de dinero si hacía lo que prometía meñiquín cumplió pues aquella misma noche volvió a la corte y el rey supo cuanto quiso saber de su ejército habiendo desempeñado de una manera tan admirable su oficio de correo ganó todo el dinero que quiso pues el rey le pagó con esplendidez para que llevase sus órdenes al ejército y todos los de la corte que desearon tener noticias de personas ausentes de él se sirvieron recompensándole con largueza después de haber servido durante algún tiempo de correo y de haber reunido mucho dinero volvió a casa de sus padres cuya alegría al verle no puede referirse meñiquín cuidó de que toda la familia viviese con holgura procurando buenas colocaciones a su padre y a sus hermanos de modo que la miseria desapareció por completo de aquella casa y en ella reinó la dicha gracias a aquel niño que antes era el más desdeñado moraleja la miseria no os abata ni os amilanen las penas que los días buenos vienen tras los días de tristeza para dejar de este cuento completa la moraleja os diré que meñiquín objeto fue de la vefa de todos porque callado y muy raquítico era y con serlo a su familia libró de extrema miseria salvando a sus hermanitos del ogro de aquella fiera de nadie os moféis de nadie que muchas veces alienta dentro de un raquítico cuerpo un alma grande y bella fin de meñiquín fin de cuentos de hadas de Charles Perrault traducido por Teodoro Baró grabado para LibriVox por Víctor Villarraza Gracias por ver el video